Noslen Ayala García de 38 años de edad está preso desde el 5 de marzo de 2016 bajo un falso delito de atentado en Melena del Sur, actual prisión donde se encuentra luego de 11 meses en espera de juicio lo condenan a 8 meses, esta vez por un falso desacato Noslen apeló esta sanción y el tribunal la denegó es decir que tiene que cumplir esta injusta sanción que le impusieron este delito como el primero le fue fabricado por la policía política solo por el valiente y constante activismo pro democrático que venía realizando aún continúa pendiente a juicio por el primer delito que le imputaron Ayala García nos comentó sobre su delicado estado de salud pues en estos momentos sufre de una grave infección en sus genitales desde la semana pasada debieron haberlo operado y hasta hoy no lo han hecho Yosbani Manuel Martínez Lemus de 43 años de edad está preso desde el 12 de julio de 2016 bajo un falso delito de desorden público aún se encuentra pendiente a juicio en la prisión Valle Grande, La Habana actualmente su esposa Gladys Capote Roque es constantemente amenazada por la policía política a Yosbani no le permiten visitas familiares ni conyugales ni dejan a su esposa suministrarle los alimentos Jordys Manuel Dosilfón preso desde el 5 de agosto de 2015 cumple condena de tres años por falsa peligrosidad social predilectiva se encuentra en la prisión Kilo 9, Camagüey donde fue trasladado por sus constantes protestas en La Habana donde reside Jordys en un contacto vía telefónica con la Unión Patriótica de Cuba denunció la golpiza que el mayor de la seguridad del estado policía política, Javier Gallo mandó propinar al recluso Alexis Zabatella Ugarte dejándolo sin conocimiento responsabiliza a las autoridades del penal y a la policía política de lo que pueda ocurrir con su vida las violaciones de derechos humanos en las cárceles castristas son incontables y seguidas nosotros, la Unión Patriótica de Cuba continuaremos informando y denunciando las arbitrariedades que se cometen en los centros de torturas castristas de la Comisión de la Universidad pobiza y de la Comisión de la Comisión de la Universidad tienen un poco de de risk de acción de diverséis advertisers para que se hinchinose especialmente las vígancias solicitóISA la Comisión de la Universidad